La luna hoy está en el signo de Virgo, signo de Tierra, por lo tanto todos aquellos que tienen su cofre verde pueden agregar monedas en su cofre verde o reciclar las hojas de laurel. Cuando sacan las hojas de laurel se tienen que acordar que las tienen que quemar. O sea, queman esas hojas de laurel, ponen nuevas o ponen un nuevo saquito de azúcar. Nunca tiren el saquito de azúcar, tampoco lo tiran, lo guardan, lo ponen en una maceta o en la tierra o adentro de casa. Pero nunca se tira el azúcar, siempre se guarda. Aries, hoy para vos hay exceso de responsabilidad, es probable que te sientas cansado o que realmente las personas que tenés alrededor estén pretendiendo cosas que vos no tenés ganas. Tu carta es un tres de varas, el tres de varas habla de un emprendimiento. Se abre una puerta, ves una salida y empiezas a ver que, bueno, por ahí hay algo que viene muy bien. ¿Qué pasa con Tauro? Es el día donde el romance es excelente, un buen momento para pasar con aquellas personas que te gustan y que querés. Disfruta este momento porque realmente se van a convertir en dos días que te vas a sentir muy bien. Tu carta es la carta del nueve de espadas, son las preocupaciones. Yo te diría que esto tiene más que ver con tu cabeza que con la realidad. Hay mucha preocupación, mucha ansiedad cuando en realidad las cosas están bien y vos las estás viendo en medias oscuras. En realidad no están las cosas tan mal como vos las estás viendo. ¿Qué pasa con Virgo? Es el día donde está interesante que vos tengas con... Perdón, perdón, gracias. Géminis. Hoy es el día que tiene que ver con tu casa, con tu hogar, con tu metro cuadrado. Es cuando yo les digo que es tan genial comprar un adorno para, por ejemplo, nuestro dormitorio. Porque realmente el contacto con tu metro cuadrado es eso, ¿no? Tu dormitorio, tu escritorio, tu silla, un algo que sea como un adorno para vos mismo. Tu carta es el ocho de espadas. Mucho estrés que vos no le encontrás la solución. Solución hay y estaría genial que a la persona que tenés cerca le preguntaras qué haría en tu lugar. Porque realmente hoy la solución está ahí. Vos qué harías en mi lugar, vas a ver que esa persona te da una respuesta y esa respuesta es buena. ¿Qué pasa con cáncer? Es el día de los viajes, un excelente momento para dar exámenes, excelente momento, por ejemplo, para vender, para promocionar lo que sabés hacer, para comunicar tu carta. Si tenías que vender algo, hoy lo vendés. Porque el nueve de oros es la plata. Entonces se concreta algo económico o se concreta y se materializa algo importante. Si tenés que dar un examen, con esta carta lo salvás. Y si tenés que vender algo, esto es la venta. El nueve de oros concreta. ¿Qué pasa con Leo? Es un día súper importante para tu economía. Muy buen momento para hacer movimientos económicos, los reales y los simbólicos. Cuando digo simbólicos es, mira, yo no tenía nada que hacer con la plata hoy. Bueno, hoy tenés que tratar de que realmente se haga un movimiento económico. No sé, vas y pones plata en el cajero. Si no usás cajero, pones la plata adentro de un sobre. Pero realmente haces un ejercicio que tenga que ver con el guardar plata. Porque así después la plata no falta. Tu carta es la rueda de la fortuna, que habla de posibilidades de cambios. Posibilidades de cambio de trabajo, posibilidades de cambio de casa. Pero también habla de la posibilidad de un viaje. O sea, pueden haber todas las cosas que se mueven y se movilizan. Virgo, la luna está en tu signo, tenés que aprovecharla vos para hacer las cosas que necesitas. Ideal para encarar cosas nuevas, ideal para proyectarte a conquistar cosas. O sea, que estás con mucha fuerza para hacer cosas nuevas. Tu carta es el 3 de oros. El 3 de oros está hablando de una situación de trabajo. A nivel de trabajo, emociones, las cosas empiezan a girar y empiezan a funcionar muy bien. Va a haber cosas que están muy bien para vos. Sin embargo, vos Libra estás con la luna en tu signo anterior. Entonces, lo ideal es no participar demasiado activa en algo. O sea, no digas lo que pensás porque seguro metés la pata. Entonces, lo ideal hoy es observar, mirar, sin tomar participación. Y sobre todo, son dos días. O sea, que dos días mantener la calma para que todo sea como vos querés. Tu carta es la carta del sol. Es una carta muy positiva. Y de repente que lo que tenés que callarte es algo bueno. Es una buena noticia. No siempre tenemos que callar las malas cosas. Hay veces que tenemos muy buenas noticias, pero que no las podemos compartir. Que todavía tenés que guardarla en secreto. ¿Qué pasa con Virgo? Hoy los amigos te traen una... Perdón, con Scorpio. Estoy de otra vez. Con Scorpio. Alguien te trae una noticia de amor. Scorpio, vas a recibir tal vez ese mensaje que hace días que estás esperando. O de repente llega esa noticia que te cambia el humor. Sin duda va a ser una noticia escrita o una llamada telefónica porque el 2 de oros habla de la comunicación. Entonces, esa comunicación que esperabas llega y empieza a acomodar las cosas que vos estabas necesitando. Sagitario. Es un día para concretar, donde realmente se concretan cosas que para vos eran muy importantes y necesarias. Es probable que firmes un contrato, que firmes algo que te asegura que te vas a poder quedar ahí. Tu carta es el ermitaño que habla del pasado, situaciones del pasado que tenés que enfrentar. Nada grave ni nada complicado, pero sin duda hay algunos asuntos del pasado que reaparecen. ¿Qué pasa con Capricornio? Es un día excelente para planificar un viaje largo. Muy buen momento para avanzar en lo profesional. Muy buen momento para que te reconozcan lo que vos haces. O sea que si necesitas pedir un aumento de sueldo, hoy es el día. Tu carta es el 4 de copas. El 4 de copas está hablando de la felicidad, de la alegría, emocionalmente muy estable. Pero sin embargo estás sintiendo que algo está faltando. Yo diría que hoy no te quejes. Hoy disfruta todo lo bueno que te pasa a nivel laboral. ¿Qué pasa con Acuario? Es un excelente momento para todo lo que tiene que ver con la transformación de las cosas tuyas. Hay que hacer cambios, hay que transformar cambios. Es probable que tengas que hacer una reforma. Tal vez la reforma sea puntualmente de tu casa, cambiar el auto, cambiar las cosas que te rodean. Entonces sí pone toda tu energía en cambiar. Tu carta es la reina de copas, habla de la madre, del maternar, del cuidar. Tal vez que lo que tengas que cuidar sea un proyecto. O tal vez lo que tengas que cuidar sean esas cosas nuevas que empiezan a llegar a tu vida. Pisis. La luna en frente afecta tu vida de vínculos, las relaciones, los amigos, pero también los enemigos frontales. Enemigos, de repente es una palabra fuerte, pero enemigos es aquellas personas que ya sabemos que no nos llevamos bien. Entonces hoy tenés que prestar mucha atención a esos personajes. Tu carta es el 8 de oro, que es el aprendiz, pero también el cuidado y la protección. Hoy no hagas gastos extra. O sea que si alguien te viene a proponer hacer un gasto extra, hoy no. Porque hoy no tenés que gastar plata. La plata la podés gastar recién la semana que viene. Yo les digo hasta mañana y ustedes siguen como vendió. Gracias. 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 Gracias por ver el video